Bueno, queremos invitar a toda la comunidad sanwanina para este domingo, el 26 de abril, en la Plaza Bocorona, a las 2 de la tarde, vamos a tener una bicicleteada. En este caso, ¿qué es lo que se busca con esta bicicleteada que van a estar realizando? Bueno, queremos promover el uso de la bicicleta como una forma saludable para la salud de las personas, pero también de la madre tierra. ¿Cuál es la importancia de la fecha del día de la madre tierra? Bueno, es algo para recordar que somos de la tierra y que tenemos que respetar la madre tierra y una forma es de usar transporte que no contamina el medio ambiente. Y nosotros queremos que los jóvenes, los niños, los adultos vayan con sus bicicletas y participen de nuestro evento que estamos organizando, que es para todos, no solo para niños ni jóvenes, todos, completo. Y también para el arte reciclado, que es muy bueno hacer muchas cosas así sobre... son muy lindos, así quedan muy bien. Un trabajo. Y después de eso vamos a estar realizando el arte reciclado. Lo que quisiera decirles es que los padres no se preocupen por sus hijos o los jóvenes mismos, porque nos van a estar acompañando la Policía Nacional y el cuerpo, o sea, los bomberos voluntarios. Van a estar guiando, van a estar enfrente y el camino ya va a estar como abierto por ellos. Y de todas formas es un domingo que no hay luego mucho tráfico. ¿Cuál va a ser el recorrido que van a llevar a cabo? Bueno, vamos a partir de la Plaza Oquerón hasta la Plaza Mariscal como se hizo el año pasado. Pero esta vez vamos a girar a la izquierda, ¿no? A pasar por la casona de Mangoré o por el museo. Y después seguimos esa vía, seguimos derecho hasta la seccional. Giramos en donde estaría la cuadra de la verdulería al amanecer. Y de vuelta a la plaza por Límadas. Por Límadas, a veces va a ser el recorrido un poco más amplio este año, ¿verdad? Sí, el año pasado hicimos solamente hasta Mariscal y giramos por la gobernación de Misiones. Y como que el año pasado nos pidieron muchísimos niños otra, otra, ¿no? Porque querían seguir pedaleando, entonces extendimos el recorrido esta vez. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias.